Muchísimas gracias por acompañarnos, tanto a ECODES, que hoy represento, soy Elena Virpe, directora de comunicación de la Fundación Ecología y Desarrollo, como a Rogelio Reyes, el investigador responsable de la investigación que vamos a dar a conocer hoy, y a todos los profesionales que nos acompañen para debatir sobre el tema que hoy nos implica, que es comunicación y cambio climático. También me gustaría agradecer, por supuesto, a quienes nos acompañáis al otro lado de las pantallas, y muy especialmente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que ha hecho posible que hoy podamos presentar y dar a conocer este trabajo, puesto que esta investigación ha sido posible a través de la convocatoria para el año pasado, para el 2023, de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva de la línea A. Bueno, vamos a ir entrando en materia, ¿no? Acabamos de salir de una campaña electoral en la europea, donde por desgracia, de nuevo, la polarización y el descrédito ha sido una de las tónicas dominantes, ¿no? Y trasciende el ámbito político, esto es quizás lo preocupante también, ¿no? Es un problema que no afecta solo a España, pues al final el creciente clima de crispación y sus efectos en la sociedad hacen mella entre Europa y más allá, ¿no? Miremos, por ejemplo, a Estados Unidos, ¿no? Y desde CODES queremos contribuir a este debate desde un ángulo muy particular, que es precisamente el de la causa climática. Y lo queremos hacer desde el análisis de una posición que, si bien y por suerte es minoritaria, es muy real. Y es la de quienes niegan el cambio climático o la de quienes animan, en cierto modo, a aplazar la acción para mitigarlo y adaptarnos a él. Y es que quizás son posturas, son discursos que llaman especialmente la atención en un país como el nuestro, ¿no? Al ser uno de los más amenazados por la emergencia, ¿no? Hace unos días la EMET hizo pública su predicción para este verano y, bueno, por desgracia creo que ya nadie nos ha sorprendido, razón que sigue la tendencia registrada en los últimos años, pero hay una probabilidad más que alta de que sea más cálido y más seco de lo normal, ¿no? Y es una tendencia que no solo se da en nuestro país, sino que también impera en el plano global, ¿no? El pasado mes fue el mayo más caluroso jamás registrado a nivel mundial y fue además el duodécimo mes seguido que marca este récord. Una racha nunca antes vista y son datos que nos ha dado Copérnico, ¿no? Y aún así, en este contexto en el que día a día padecemos en nuestra vida diaria las consecuencias del cambio climático siguen surgiendo voces que niegan la ciencia, que niegan la evidencia. Bien, ¿qué hacemos con estas voces? ¿Les respondemos? ¿Haciéndolo podemos aplacar la sin razón de sus mensajes o por el contrario les damos pábulo? Si les contestamos, ¿cómo deberíamos hacerlo para que nuestros mensajes calen y ganen un poco a la sin razón? Bueno, pues es precisamente en lo que vamos a ahondar hoy, ¿no? Con el objetivo de poner un poco de luz sobre estas incógnitas y gracias, como decía antes, a la fantástica labor de investigación que ha realizado Rogelio Fernández Reyes, hoy damos a conocer una investigación con la que pretendemos contribuir a cómo la comunicación puede cumplir una función vital en la respuesta que vemos como sociedad a la emergencia climática con una correspondiente aceleración de las medidas de respuesta, ¿no? Cómo la comunicación puede ser un activador para la acción. Como Rogelio avanza en la presentación del informe, el ámbito de la disidencia con la acción climática está integrado por perfiles muy diferentes, ¿no? Por un lado tenemos quizás a la ciudadanía que vive una negación a la hora de aceptar los grandes cambios, pero también en cierto modo como respuesta psicológica, ¿no? A todos nos cuesta introducir en nuestro día a día ciertos cambios que nos conllevan un esfuerzo, ¿no? Y a veces la postura más fácil es negarlo, la mayor. Pero también existe un negacionismo y un detardismo organizado y que está motivado por diferentes motivos económicos, políticos e ideológicos y es precisamente aquí donde nos vamos a centrar, ¿no? Para acercarnos a estas posturas, para hacerles frentes, es necesario primero identificar bien sus discursos y sus estrategias para disponer a partir de ellas de herramientas efectivas para poder contrarrestarlos. Y es algo que pretendemos precisamente con este informe, con esta investigación que se ha construido a partir del análisis de trabajos previos en torno al análisis de esta materia y también muy importante a través de la experiencia de quienes comunican o investigan en este campo, ¿no? Y el resultado final es una breve guía con una herramienta para quienes estamos trabajando en este ámbito de la comunicación, para las organizaciones sociales, para las organizaciones ecologistas, medioambientales, para quienes comunicamos sobre cambio climático, pues que nos da unas pequeñas pistas sobre cómo podemos contrarrestar estos discursos. A continuación, Rogelio nos dará a conocer las principales conclusiones de su investigación y después daremos paso a una mesa redonda muy interesante sobre cómo abordar las trabas a la adaptación y la mitigación en la comunicación climática. Para ello contamos con la presencia, con el conocimiento, con la experiencia de Maribel Ángel Moreno, coordinadora de MalditoClimaMaldita.es, de José Antonio Moreno, doctor en periodismo y autor de la tesis doctoral El clima de las élites, cobertura periodística y percepción política de los think tanks contrarios a la acción climática en Europa. Tenemos también con nosotros a Eduardo Robaina, que es coordinador de climática, y por supuesto a Isabel Moreno, física, meteoróloga y comunicadora especialista en cambio climático. A lo largo de esta mesa, haceros saber, bueno y también de la presentación, haceros saber que podéis hacernos llegar vuestros comentarios, vuestras preguntas, vuestras dudas a través del canal de preguntas y respuestas que veréis en la parte inferior de vuestras pantallas y también a través del chat. Y reservaremos los últimos minutos para debatir también sobre estas cuestiones que nos hagáis llegar. Y ya, Rogelio, te cedo la palabra. Cuéntanos cómo ha ido esta investigación, cómo podemos enfrentarnos a estos disidentes de la acción climática. Muy bien, gracias. Gracias, Elena. Quisiera comenzar dando las gracias a ICODES y también a todas las personas que han participado en la elaboración de este informe y de manera especial ahora también a los participantes aquí en la mesa. Quisiera comenzar hablando de lo que sería la justificación de este informe. Pues, como ha comentado Elena Copérnico, nos hablaba que en los últimos 12 meses ha habido un aumento de la temperatura, que ha sido superior a la de los años anteriores, pero además que ha sido un salto cuantitativo. Lo podemos ver en el gráfico. Este es de lo que es la superficie del aire, pero también ha sido parecido el que se ha producido en los océanos. Bueno, pues ante esta realidad, esta aceleración que se está produciendo, pues hace falta una respuesta proporcional y de ahí la importancia de la acción climática. Y dentro de la acción climática, pues la comunicación juega un importante papel, apuntando hacia las iniciativas de referencia, como son el Acuerdo de París o el sexto informe del IPCC, aprobados, aunque muchas veces se olvida, por la comunidad internacional. También está justificado porque es uno de los efectos más percibidos conjuntamente. Si vemos en los gráficos que proporciona el Foro de Davos cada año, vemos que en el último decía que los dos principales riesgos a dos años vista eran la desinformación y los eventos extremos. Tiene que ver con el tema que nos toca hoy. Pero si vemos a diez años vista, vemos que se acentúa el tema del impacto en el tema de los recursos naturales de la tierra, de su sistema, y el siguiente sería la desinformación. Por lo tanto, es previsible que en los próximos años tengamos este tema todavía más en el debate público. Pues a pesar de que hay un consenso de la gravedad de desafío climático, existe un negacionismo que genera un ruido considerable, que lo que pretende es negar este consenso. Y conforme este negacionismo es más difícil de defender ante las evidencias que vamos encontrándonos en lo cotidiano, pues se deriva hacia una disidencia con otras posiciones. Una de ellas es el retardismo, que admite los resultados científicos, pero trata de retrasar las medidas de mitigación y adaptación. Bueno, pues en este informe lo que hemos tratado es de recopilar información a través de la revisión de literatura científica, sobre todo la elaborada aquí en España, una mesa redonda, entrevistas con expertos y expertas y profesionales, un estudio de mala adaptación, y al final una elaboración de una pequeña guía sobre cómo afrontar estos discursos y estrategias contra la acción climática. Pues este informe no hubiera sido posible si no hubieran participado muchas personas, en la mesa redonda Maribel Ángel, Francisco Heras, Isidro Jiménez, Isabel Moreno, Eduardo Robaina y Gemma Teso, en las entrevistas Luis Aguado, Nuri Almirón, Irene Baño, Javier Garcés, María García, Pablo Meiras, José Antonio Moreno, Valentina Arrafio y Manuel Rodríguez, y si bien han participado, no quiere decir que tengan que estar de acuerdo con todo el resultado o el fruto de esta investigación. Pero no obstante, su aportación ha sido decisiva. Pues lo decía Elena, hay diferentes perfiles a la hora de vivir la realidad climática que es muy compleja. Una de ellas es una negación natural que se puede dar en la ciudadanía de manera en el ámbito psicológico. Y con estas personas, pues es preciso abrirse a un diálogo para tratar de incentivar la acción climática. Pero igualmente existe un negacionismo y un retardismo organizado, con numerosas variantes, que lo que trata es de defender sus intereses económicos o sus planteamientos ideológicos y que con ellos es preciso un debate. Vemos que hay ya una tradición de estrategias disidentes con la acción climática en otros ámbitos, como fue en el del tabaco. Por ejemplo, hace unas décadas algunas de estas estrategias son las que apuntan estos autores, la conspiración, apelar a falsos expertos, selección de artículos aislados que desanfían el consenso, recurrir a las limitaciones de la ciencia o el uso de tergiversaciones. Pues el negacionismo y el retardismo pues cogen en los medios de comunicación y sobre todo a redes sociales para que se hagan eco de su argumento, de su estrategia. El perfil en los medios de comunicación tradicionales suele ser la de un hombre con argumentos contrarios a las medidas proclimáticas justificadas por la ideología, por los intereses económicos, y la sección de opinión y los diarios económicos y más conservadores son los espacios frecuentes para la difusión de sus discursos. Pero las redes sociales muestran un mayor volumen de desinformación o desacuerdo con la acción climática. Si miramos los datos del último informe del Observatorio de la Comunicación del Cambio Climático, de la Universidad Complutense, la presencia del negacionismo y el cestisismo en 2023 fue más notorio en las redes sociales. Vemos como en la tele, en la prensa y en la radio oscilaba entre un 5 y un 6% de la información que abordaba el cambio climático o otros términos climáticos, sin embargo, subía al 26% en los mensajes de Twitter. Y es que la libertad con la que se puede participar en las redes es proporcional al recorte del rigor y de la calidad de la información. Por lo tanto, es frecuente las fake news o mensajes falsos que tienen más difusión en numerosas ocasiones que la información es verificada. Por otro lado, las grandes tecnológicas es cierto que son plataformas donde abunda la desinformación. La mayoría de las redes han tomado medidas o se han propuesto a tomarlas, pero la realidad es que sus políticas no siempre se implementan. En España hay un partido con representación nacional que defiende los discursos negacionistas de extrema derecha, pero también es verdad que hay otros relatos que son retardistas y que están en otros partidos políticos, instituciones y empresas. Lo que hemos observado es que la investigación está centrada y, lógicamente, porque eso es lo más evidente en estos discursos de este partido de extrema derecha, pero sería interesante indagar, investigar sobre estas realidades en otros partidos, instituciones y empresas con un retardismo más sutil. Como, por ejemplo, lo tuvimos en la mención del presidente sobre el tema de la carne. En medios de comunicación que pusieron como información lo que era publicidad, el greenwashing, que está a la orden del día entre las grandes empresas, y a la derecha es seleccionado en el último mes de mayo ese temporal inaudito que arrasó en Río Grande del Sur. Vemos varias portadas de las inundaciones, sin embargo, la principal de Globo nos habla, junto a la fotografía de las inundaciones, el nuevo presidente de Petrobras promete la aceleración de la extracción de petróleo en el Amazonas. También hemos estudiado un caso de mala adaptación como otro tipo de traba de acción climática para una acción climática exitosa, y es que cada vez más nos vamos acostumbrando a iniciativas de adaptación, como por ejemplo la reposición de arena en las playas, la creación de espirigones, la ampliación del regadío, la ampliación de estaciones de esquí, donde se pretende una buena adaptación, sin embargo, los beneficios se convierten en perjuicio, y cada vez más va a haber dinero para estas iniciativas de adaptación, y es importante validar, verificar si se trata de buena adaptación. Mala adaptación es un término que se ha utilizado, se utiliza mucho en la literatura anglosájona, pero no hay ninguna mención en los diarios españoles que hemos estudiado. Estudiamos el caso de la vanguardia, el tema de la reposición de arena, y muestra que este diario sí vincula a los temporales a la probabilidad de cambio climático, pero sin embargo no tiene normalizado el uso de terminología técnica o científica, que no son los términos de adaptación, mitigación, y mucho menos mala adaptación. Bueno, pues un apartado que también se considera importante en el tema de la narrativa, de la contraargumentación ante los discursos negacionistas y retardistas es el valor de las emociones, y es que la contraargumentación no solo se ha de apoyar en la ciencia y la legislación, que son de referencia obligada, pero son manifiestamente insuficientes, manifiestamente insuficientes porque en muchas ocasiones las emociones le ganan la batalla entre comillas a lo que es las argumentaciones racionales, y es que observamos como hay otros elementos que son claves en la comunicación, además de los elementos racionales, que son los referentes, los valores, la identidad de la sociedad, las normas aceptadas por los iguales, el vocabulario, o lo que ya hemos centrado la atención, las emociones. Por ello es preciso incluir otras ramas del saber como es la psicología, la sociología a la hora de promover la acción climática. ¿Y qué se propone para gestionar la emoción ante esta realidad? Pues entre las propuestas se encuentra convertir las emociones negativas en otras positivas que incentiven la acción, conocer las barreras psicológicas que limitan la acción, conectar con lo personal y lo cercano, visibilizar las soluciones y replicar lo que funciona. En fin, son una batería de sugerencias que en parte ya se han recogido en algunos decálogos como el que publicó el CODES y que elaboró el Observatorio de la Comunicación del Cambio Climático y que pueden ayudar a aportar ese giro de introducir la emoción en la comunicación climática. Uno de los debates que aparece es si se ha de rebatir o no los argumentos negacionistas y aunque la causalidad es muy amplia, las situaciones son muy variadas, se aconseja en unas ocasiones refutarla y en otras que no merece la pena. O sea, no se aconseja refutarla por varios motivos, no es necesario, aquí el negacionismo en España es muy limitado, no se va a generar ninguna transformación en quienes generan ese negacionismo organizado y se le da una visibilidad inmerecida. Esos son los elementos que pueden aconsejar no refutarla. Pero puede merecer la pena rebatirlas en algunas situaciones si el contexto da la oportunidad de reforzar la argumentación proclimática de la audiencia, apoyar acuerdos internacionales o denunciar realidades de especial vulnerabilidad como en este caso de Somalia que está casi desaparecido en los medios de comunicación en los que hay tres millones desplazados por el tema de la crisis climática y el tema de la guerra. Y por último esta diapositiva en la que quisiera exponer una batería de propuestas para contrarrestar estos discursos y estrategias. Pues entre ellas están la verificación de datos, aumentar la cobertura mediática, la alfabetización climática, es otra, la vacunación preventiva, señalar a los responsables, remitir a iniciativas profesionales o académicas, apostar por un periodismo de soluciones, imaginar mundos posibles apostando por una transición justa, poner al descubierto la estrategia comunicativa basada en la manipulación y develar sus motivaciones y por último aumentar la coherencia en el bando proclimático. Muy bien, estos son algunos de los apuntos, apuntes que quisiera anotar, en el informe viene todo mucho más desglosado, más detallada y quisiera ahora dar la palabra a las compañeras y los compañeros sobre qué elementos perciben que han sido claves en este tema, en este informe o que les incumbe directamente o igualmente si quieren hacer una evaluación de lo que ha aparecido el informe. pues si quieres Isabel nos puedes comentar lo que era más oportuno y si acaso comentar algo de ese manifiesto que fue muy interesante esa iniciativa que llevasteis a cabo entre varias colegas. Gracias. Muchísimas gracias. Pues bueno, primero muchas gracias a ECODES, a Rocellio y todas las personas que han participado en esta investigación porque cada vez hace falta investigar más sobre este tema. Yo como digo siempre, hace unos años yo creía que tenía este tema muchísimo más claro de como lo tengo ahora mismo en el que estoy viendo un cambio en el comportamiento del sector negacionista en España en concreto. Hablábamos a lo largo de estos minutos de que nos estamos acostumbrando peligrosamente a los récords de calor sobre todo, ¿no? Estamos acostumbrándonos a vivir en un planeta cada vez más cálido, a ver proyecciones climáticas que nos muestran que nos vamos hacia un futuro más cálido o ver mapas que nos muestran que el verano al que nos podemos enfrentarnos este año, por ejemplo, pinta que también va a ser más cálido de lo que correspondería. Ser más cálido de lo que correspondería es eso, ser más cálido de lo que correspondería. No significa que va a ser el mismo calor que siempre. Registrar durante muchos días seguidos, 40 grados, por ejemplo, en Madrid, que es donde yo vivo, no es normal. Y nos estamos mal acostumbrando a eso. Pero es que tampoco es normal superar los 40 y tantos en Córdoba tantos días como viene ocurriendo en años anteriores. Entonces, claro, comunicar crisis climática, comunicar no solamente mitigación de peores escenarios, sino adaptación a los escenarios a los que nos estamos enfrentando ahora es muy complicado, sobre todo cuando parece que no estamos teniendo en cuenta lo peligroso que es la situación que tenemos delante, lo peligroso que es la situación que tenemos delante. En el caso concreto del calor, ya que estamos hablando de verano, de que vamos y demás, sabemos que el calor tiene un impacto muy notable en la salud. Entonces, necesitamos comunicar muchísimo sobre este tema, comunicar cuestiones relacionadas con la adaptación ante una situación de la que nos va a costar muchísimo salir, porque hay algunos aspectos del cambio climático que ya son irreversibles, pero al mismo tiempo seguir hablando de mitigación, porque sí, hay aspectos que son irreversibles, pero no todos. Y todavía podemos evitar los peores escenarios posibles. Yo prefiero que dentro de 50 años tengamos veranos como este de aquí a que tengamos veranos que no me quiero ni siquiera imaginar y que no voy a poner ni siquiera sobre la mesa. Entonces, necesitamos una comunicación que cada vez es más débil porque cada vez nos estamos acostumbrando a cosas más alocadas. Y hay que decir cada vez más difícil porque principalmente en las redes sociales estamos recibiendo cada vez respuestas más negativas y más activas. El cambio climático siempre ha existido, no nos vamos a engañar, siempre ha sido un porcentaje que ya se habrá ahí y que nos hacían determinadas cosas cuando hablábamos de cuestiones relacionadas con el cambio climático. pero sobre todo desde la pandemia hacia acá estamos notando un cambio en la agresividad y en la organización que están teniendo estos mensajes. Ya recibes uno o dos así como cuentagotas, empiezas a recibir cientos y no solamente recibes cientos sino que de esos cientos hay decenas que incluyen insultos, que incluyen amenazas, que incluyen incluso amenazas de muerte que parecen que estábamos haciendo como si eso no estuviese pasando. Llega un punto en el que eso es insoportable no solamente porque te estás enfrentando a ello sino porque algunas personas que nos dedicamos profesionalmente a la comunicación climática decidimos dar un paso al lado y en algunos casos deciden incluso abandonar las redes sociales. ¿Qué pasa? Que mucha gente se informa a través de las redes sociales. Si cada vez somos menos las personas que estamos en las redes sociales hablando de estos temas los mensajes negacionistas los mensajes que no están basados en ningún tipo de evidencia científica o los mensajes que simplemente buscan polarizar más o aumentar el odio en las redes terminan teniendo un porcentaje cada vez más alto de todos los mensajes que hay en relación a esto. Entonces ante la situación que estábamos viviendo Valentina Ráfio Verónica Pávez y yo nos pusimos de acuerdo para hacer este manifiesto no solamente mostrando cuál es la situación a la que nos enfrentamos sino pidiendo ayuda. Ese manifiesto al final también está pidiendo esa ayuda. Está diciendo por favor que se pueda hacer algo contra eso. Y la respuesta que hemos recibido la verdad es que tenemos que estar muy agradecidas a esta respuesta porque se han sumado muchísimas personas se han sumado muchísimas organizaciones organizaciones en algunos casos muy importantes como puede ser Greenpeace o como puede ser Sea Overlife o sea entidades que tienen muchísimo peso en la comunicación ambiental en general en España ¿no? pero al mismo tiempo al igual que tenemos mucho apoyo necesitamos que se pueda hacer algo necesitamos que las redes sociales tomen cartas en el asunto en este tema necesitamos que las personas que tienen comunidades enormes también sepan qué es lo que está pasando y cuál es el peligro al que nos enfrentamos si damos rienda suelta a esta polarización a este acoso o también a estos mensajes que no están basados en la evidencia científica sabiendo además que esto es súper peligroso porque como hemos dicho al principio estamos en una situación muy peligrosa nos estamos enfrentando a fenómenos meteorológicos cada vez más extremos que están propiciados por el cambio climático y sabemos que todavía podemos evitar los fieles estrenales entonces nos tenemos que agarrar ahí tenemos que agarrarnos a que debemos evitar los peores escenarios y que necesitamos una comunicación eficaz y que para eso no podemos seguir dando cada vez más y más y más espacio a personas que están negando o retrasando la acción climática entonces ya con esto con esto voy a terminar ese manifiesto que surgía a través de de toda esta cosa que estábamos recibiendo la necesidad de seguir comunicando este tema y de no tener que ser un valiente o una valiente por hablar de lo que dice la ciencia y de cuál es el mejor futuro que podemos tener como humanidad no se trata de buscar un futuro utópico y también ¿no? y nos llamamos muchas veces futuros distópicos pero creo que creo que no me estoy expresando bien sino que tenemos que buscar el mejor escenario posible en el que la civilización pueda seguir desarrollándose de una forma parecida a la que conocemos en la actualidad y de nuevo pido que desde los diferentes organismos a los que pedimos ayuda en el manifiesto se pongan medidas para hacer que la comunicación climática sea más fácil y recibamos menos comentarios de este tipo Muchas gracias Isabel la verdad que es interesante y en esa petición que hacíais en el manifiesto que actuaran los representantes políticos los medios de comunicación todos los agentes ¿no? se me ocurría que quizás una de ellas es frenar el odio igual que se está haciendo en el deporte o sea que hay medidas por las que se pueden avanzar que todavía no se barruntan pero que podrían ser interesantes en todo caso es una iniciativa que es de agradecer y gracias Isabel Maribel pues seguimos contigo tú estás trabajando en maldita maldito clima y te encuentras en lo cotidiano muchas realidades que están negando o retrasando todo lo que pueden ¿no? lo que es la acción climática ¿qué nos puedes contar? Bueno buenos días a todas y a todos lo primero muchas gracias por nada por haber podido participar en este informe a todas las compañeras que han participado y decir que sí efectivamente en maldita en maldito clima en concreto nos encontramos yo diría que de forma creciente con contenidos que niegan el impacto del cambio climático niegan su gravedad o intentan retrasar la acción o hablan de soluciones que no lo son decir que yo creo y esto es una percepción creo que vaya más porque en cuanto ahora que se están empezando a aplicar las primeras políticas vemos como surgen narrativas nuevas específicamente ligadas a estas políticas por ejemplo las zonas de bajas emisiones que acaba derivando en narrativas desinformadoras y como hipérbole por ejemplo en la teoría de la conspiración de las ciudades de los 15 minutos diciendo que pretenden encerrarnos en nuestros barrios están surgiendo narrativas nuevas y creo que es de esperar que haya más porque cuanto más afecten las políticas públicas a la vida cotidiana de la gente más personas que antes quizá ni siquiera estaban pensando en el cambio climático digamos que se van a poner a hacer los deberes y a plantearse si realmente piensan que existe el cambio climático para empezar porque antes de que algo te cambie la vida pues tienes que estar muy segura de que es así y entonces yo creo que esto va a dar lugar a más negacionismo de distintos tipos y más retardismo creo que a pesar de que efectivamente según señalan en muchas estadísticas y por fortuna en negacionismo residual no hay que subestimar no hay que subestimarlo porque como funciona la desinformación muchas veces es que primero está en círculos cerrados y en círculos que transmiten entre ellos desinformación de muchos temas pero después va saliendo de esos círculos y a veces no tiene por qué salir con el mismo mensaje lo que ocurre es que salen mensajes digamos más diluidos pero que difunden esa duda entre la población o difunden ese rechazo entre el resto de la población entonces no hay que subestimarlo aunque esté en círculos pequeños porque puede salir activado por un tema de agenda puede salir activado por un evento que ocurra y hay que estar siempre vigilantes ante cómo se mueve esa desinformación cómo está funcionando ante esto por supuesto cómo no yo viniendo de maldita claro que defendemos que hay que responder y hay que contraargumentar porque como decía también Isabel tiene que haber una respuesta en internet o sea cuando la gente se informa principalmente cada vez más a través de las redes sociales no puede ser que en las redes sociales solo haya desinformación o haya una proporción mucho mayor de desinformadores que de personas periodistas profesionales que están poniendo información veraz y basada en datos en internet tiene que haber una respuesta ante la desinformación en internet no significa que haya que confrontar directamente con los desinformadores digamos en el cara a cara y generar un debate dando una apariencia de parcialidad sino que significa que tiene que haber esa alternativa en el mismo lugar en el que la gente se está informando desde este punto de vista también remarcar como decimos siempre la empatía es decir hablando de nuevo no solo hay desinformadores sino también hay gente que simplemente escucha mensajes que son desinformadores y que como no sabe de ese tema no sabe del cambio climático y no podemos presuponer ni esperar que todo el mundo pueda estar informándose todos los días sobre cambio climático medio ambiente pues esa falta de conocimiento previo te hace más más propenso más promesa a creerte desinformación y muchas veces para quien se lo está creyendo es simplemente una duda razonable o es algo que le suena bien entonces hay que tener muy presente la empatía y pensar que no todos sabemos de todos los temas y que somos sustentibles a creernos desinformación de algo que no controlamos entonces siempre desde el buen humor desde la argumentación racional por supuesto está todo el debate de las emociones que en concreto desde una agencia de verificación nosotros no podemos incidir tanto en las emociones como pueden hacer otras organizaciones nosotros nos tenemos que dedicar a verificar hechos pero por supuesto sí que algo que podemos transmitir es esa empatía o esa tranquilidad digamos y luego por último incidir en algo que también he visto en el informe es esa multiplicidad de técnicas para combatir la desinformación está por supuesto la contraargumentación que es de todo lo que he hablado hasta ahora pero y en maldita lo tenemos también muy claro hay muchas otras formas y todas son necesarias porque la desinformación es un fenómeno muy complejo y no se puede abordar con una sola solución no tiene una sola solución además de contraargumentar que el término en inglés sería debanking desmentir está el pre-banking que es el adelantarse a las olas desinformadoras emitiendo contenidos publicando contenidos que informen que den ya los datos verificados sobre un tema para que quien después pueda recibir una desinformación ya vaya más preparado preparada y no sea tan no sea tan susceptible de creérselo por supuesto también es muy importante la educación y es otra de las cosas que hacemos en maldita hay que empezar desde muy pronto a digamos transmitir ese espíritu crítico entre los jóvenes entre los estudiantes y transmitir ese espíritu crítico y esa lo que se llama alfabetización mediática técnicamente que es ni más ni menos como todos sabemos aquí saber cómo funciona el sector de los medios de comunicación saber qué es un medio de comunicación y qué no qué tipo de información da cada medio de comunicación qué es una agencia que es un medio que es un artículo de opinión que es un artículo de información que es un reportaje para que ayudar también a la población a que a que sepa entendernos mejor al final a cómo funciona el periodismo y qué servicios damos y con es sólo con este grupo variado de herramientas con el que se puede hacer algo de forma eficaz contra la desinformación y más aún contra la desinformación climática que como ya sabemos es especialmente compleja Estupendo gracias Maribel pues seguimos con Eduardo que es el coordinador de climática y que bueno también está en su labor cotidiana pues topándose con la información negacionista o retardista ¿qué nos puedes decir Eduardo? hola muy buenos días a todos encantado de estar aquí y nada gracias a ti por por invitarme hoy también por hacerme partícipe de bueno de la elaboración del informe y nada me encanta estar aquí con compañeras que además saben mucho sobre este tema más que yo y bueno yo espero poder aportar un poquito de mi experiencia por mencionar un poco el informe y cositas que me han gustado de lo que he podido leer me gusta mucho la mención del papel de los amplificadores yo creo que es clave cuando abordamos todas estas cuestiones de negacionismo retardismo y desinformación creo que también es fundamental el papel de los medios lo comentamos en una de las reuniones que tuvimos de cómo sobre todo se cuela esas informaciones bueno no son informaciones porque bueno está sobre todo el negacionismo retardismo en las secciones de opinión no es donde más cala en la sociedad yo creo esas columnas en medios pseudo medios y luego también me ha gustado que se recoja el papel de la mala adaptación que bueno se menciona en el informe que no es un concepto o una idea que esté muy asentada en España si más en en el mundo anglosajón sobre todo porque el IPCC en su último informe lo resalta así que bueno me alegro de que se recoja y que a partir de ahora pues se profundice mucho más en ello en la sociedad las administraciones y en los medios de comunicación y ya un poquito si he tenido relación con el informe pero bueno por comentar mi punto de vista yo creo que el gran reto todavía está en saber diferenciar el negacionismo y el retardismo en el informe precisamente se menciona esa dificultad todavía muchas veces la línea es tan fina que cuesta diferenciar si una persona está adoptando un tipo de discurso negacionista o más retardista a mí personalmente a veces que me cuesta porque incluso hay perfiles que transitan entre ambos en si es retardista pero luego ves que tiene comportamientos o mensajes que son totalmente del negacionismo clásico así que bueno es complejo y uno de los grandes retos está en saber diferenciarlos porque creo que cada uno tiene sus matices y su forma de abordarlo sigo sin saber cuál es la mejor estrategia para combatir el negacionismo y el retardismo la verdad hay veces que voy un poco de ensayo y error voy probando qué funciona más qué funciona menos no sé creo que no hay una fórmula mágica y bueno yo creo que el documento que se presenta hoy y también esta charla puede ayudar a afinar un poquito más en este objetivo de combatir a todos estos discursos que lo único que hacen es retrasar la acción climática yo sé que también los compañeros así que también he echado en falta sobre todo a raíz del manifiesto de toda la cosa y demás hemos siempre más en falta más medidas y acciones por parte de las administraciones no se tenga la sensación de que siempre nos preocupamos que luchamos más contra este tipo de discursos mensajes actitudes desde los medios o organizaciones relacionadas con este tema así que bueno al final yo creo que es difícil hacer frente al acoso al negacionismo al fanatismo porque las que encima van en masa se ven muy fácilmente en redes sociales tienen actitudes sectarias que bueno a veces es difícil luchar contra ellos por mucho que quieras por mucho que publiques un artículo que intentes mentirlo ellos tienen un están como muy organizados aunque aunque intentes combatirlo pues al final se hace complejo y esto lo digo porque bueno ahora que está aquí Isabel ayer tuvimos una experiencia complicada bueno publicamos tanto ella como yo un artículo conjunto relacionada con bueno seguramente lo habrán escuchado el tema de la AMOC de si va a colapsar en 2030 o a lo largo de la década 2030 que se hizo va a traer una glaciación en Europa y demás y bueno Isabel y yo publicamos un artículo matizando todas esas frases intentando rebajar el alarmismo y es que precisamente yo creo que un aliado involuntario del negacionismo de retardismo tanto de los mensajes como de los perfiles que difunden estas ideas es precisamente el alarmismo creo que sobre todo si se basa en cosas que no son ciertas sirve de munición a largo plazo para los negacionistas sobre todo si parte de ese alarmismo de los medios de comunicación porque bueno yo ya me imagino ya en un par de años en la década 2030 ese pantallazo de ese titular y que servirá para los negacionistas del futuro que seguramente seguirá habiéndolo para intentar desacreditar la acción climática así que bueno yo creo que hay que ser un poquito más responsable en ese sentido no dar herramientas o como digo munición para que este tipo de perfiles pueda pueda seguir teniendo pues herramientas para para intentar desacreditar algo que bueno que se basa en la ciencia y que y que es muy complejo y luego creo que a raíz también hilando ya con con esto es que bueno no me viene como fue todo ayer viene muy muy al caso publicamos el artículo e incluso había gente que nos que nos hace haga que dedicáramos tiempo a desmentir esto incluso nos decían que que no merece la pena porque todos los días hay este tipo de no sé tonterías alarmismo desinformación y demás y que no merece la pena yo creo que son un poco derrotistas seguro que que la compañera de maldita lo habrá sufrido más pero no creo que ese sea el camino porque se produzca mucho porque es algo normalizado haya que que dejarlo correr y sobre todo cuando son temas tan tan delicados y y complejos y como digo tengo más más dudas que de certeza y no sé espero que este este informe este estas charlas sirvan para intentar aclararme un poco más y saber atinar un poquito más en cómo cometer a esto a esta esta especie de lacra que es la desinformación el agracionismo que lo único que hace es atentar contra contra el bienestar de de la sociedad lo dejo por aquí estupendo gracias Eduardo pues pasamos a José Antonio que ha publicado ha presentado defendido recientemente su tesis doctoral sobre este tema José Antonio que nos puedes contar vale muchas gracias por la invitación a estar aquí y también por este informe y por todos los que habéis hecho y publicado últimamente porque creo que son muy interesantes los informes que hace CODES lo utilizo en mi investigación algunas veces porque creo que presentáis ideas que no están en otro sitio y pensaba digo y por qué esto no se dice en otro sitio y creo que puede ser también por el formato porque nos vemos aquí periodistas investigadores creo que no es tan común hacer este tipo de ejercicio y que son muy necesarios porque al final cada uno estamos o en la redacción o en la universidad no mezclamos lo que pensamos y seguro que tenemos muchas cosas que nos retroalimentarían muy bien y al ver este informe me he dado cuenta por ejemplo lo que decía Maribel de que hay que tener en cuenta una diversidad de estrategias creo que el informe lo recoge muy bien y que por ejemplo en la universidad hay mucha gente que se especializa en algo tipo pues me especializo en contrarrestar la desinformación mediante este método entonces solo tiene en cuenta ese método o me especializo en cómo comunicar a este público y solo este público entonces creo que el informe da como una perspectiva tan amplia que me parece importante tenerlo en cuenta y que cada uno desde nuestra parcela veamos y pensemos hay que tener en cuenta también las emociones o hay hay que tener en cuenta que los públicos son diversos o hay no hay que polarizar como que nos especializamos en temas en asuntos y en técnicas y creo que está bien como esta ventana a qué ha dicho cada uno para construir este relato tan tan diverso después en cuanto a las propuestas me han gustado mucho algunas que iban dirigidas a por ejemplo ver qué dice el discurso y no quién lo dice porque creo que eso es importante para evitar la polarización como que muchas veces incluso desde el propio periodismo climático o medioambiental ya si alguien que nos suena raro dice una cosa ya no la escuchamos directamente y al final siempre acusamos de polarizar al entre comillas otro bando pero quizá no pensamos tanto en cuanto contribuimos desde el bando de la acción climática a polarizar de hecho que existan bandos ya es bastante problemático porque al final si lo que queremos es despolarizar pensar en bandos en los retardistas y nosotros que acusamos a los retardistas ya me parece bastante problemático por eso también algunas reflexiones del informe sobre todo las dirigidas a hacer autocrítica a pensar cómo entre nosotras mismas hacemos obstruccionismo y retardismo ya sea desde nuestras acciones cotidianas a las cosas que decimos y hacemos profesionalmente creo que hay que ampliar la mirada en ese sentido porque sufrimos los efectos de la polarización en algunos casos de forma muy extrema como ha comentado Isabel que me parece terrible y creo que debería responderse más contundentemente a este tipo de situaciones pero creo que sería importante reflexionar sobre los orígenes y sobre cómo con nuestra tarea contribuimos a que se acrecente esa misma situación por ejemplo por poner un caso práctico en este informe cada uno a ver reflexionar sobre cómo afecta vuestra profesión qué dudas os genera a mí también me han generado muchas dudas académicas porque muchas veces pienso vale analizamos los medios analizamos qué deficiencias tienen qué cosas se podrían hacer mejor pero luego también pienso tiene sentido esto en un contexto en el que la profesión periodística está muy precarizada no se invierte dinero en periodismo especializado y las personas que se dedican a esto hacen lo que pueden es decir estamos desde la universidad como diciendo vale en todas estas noticias se podría haber dicho esto, esto, esto y esto pero es que a lo mejor esa persona no tenía tiempo no tenía un salario digno estaba más preocupada porque le renovaran en el contrato de prácticas entonces creo que es una reflexión más sistémica de lo que parece y que no sólo para mejorar la comunicación climática hay que pensar en estrategias sino en incluso dignificar la propia profesión y volviendo al asunto académico pensaba jolín pues cómo podemos contribuir a empoderar y no a polarizar o cómo podemos mostrar también que hay soluciones y que se pueden promover no tengo una respuesta todavía estoy pensándolo pero hay una anécdota que me hizo reflexionar mucho que fue después de publicar un estudio sobre uno de los think tanks que estudiábamos en el proyecto en el que he trabajado analizábamos sus mensajes y así decíamos vale pues ha dicho esto esto y esto es obstruccionista por esto es retardista por lo otro es negacionista por esto y el impacto que tuvo fue que la propia organización lo colgó en su página web para legitimarse y decir un equipo de investigación español con dinero público ha analizado nuestros mensajes y confirma que somos negacionistas eso es que lo estamos haciendo bien entonces claro al final eso me generaba un montón de dudas pensando hacemos bien en señalar hacemos bien en dedicar tanto tiempo recursos espacios y preocupación a visibilizar y a contradecir entiendo que es importante entiendo que es importante que hay que dedicar cierto espacio porque lo que decía por ejemplo Maribel de que esto esté disponible en internet ya lo vale porque mucha gente necesita acudir a la información pero a veces creo que nos pasamos de dedicar recursos a esto y quizás esas otras áreas de mostrar futuros mostrar soluciones mostrar posibilidades quizás podrían ser más constructivas pero bueno como decía en el resto yo creo que es una invitación más al pensamiento que una guía exacta de sigue estos pasos así que en ese sentido creo que es muy buen ejercicio muchas gracias Estupendo muchas gracias José Antonio bueno pues hay aquí varias preguntas que quisiera haceros podéis responder cualquiera de vosotras de vosotros una de ellas si es más específica para Isabel cómo pueden apoyar desde distintas instancias ante estos estos acosos de odio ¿no? desde los medios de comunicación desde la justicia representantes políticos también qué alternativa en la línea de lo que proponía Maribel Ángel es oportuna ante tanto negacionismo en las redes sociales bueno al final estoy demarcando más por persona para Eduardo quizás mejor ¿cómo podría participar más la administración política y no dejarle todo el mochuelo a los medios de comunicación y en el caso de para José Antonio sería cómo fomentar esas áreas para mostrar el futuro cuando queráis yo si quieres mencionar rápido lo de las administraciones no tengo la respuesta pero yo creo que un primer paso importante es posicionarse ¿no? ¿se me escucha? Sí vale genial eso que yo creo que un paso importante es posicionarse no no obviar la realidad que es el acoso el retardismo y el negacionismo sobre todo cuando es en masa y a partir de ahí intentar buscar herramientas fórmulas no sé si a través de leyes normas o también muy clave la educación ambiental ¿no? como muchas veces se me olvida de la administración pública pues a partir de ahí yo creo que ahí se abre un abanico muy amplio de posibilidades pero el primero es posicionarse que siempre lo he hecho muy en falta Muchas gracias Isabel Yo en mi caso claro ¿qué medidas concretas pedimos? La cuestión es que nosotros no sabemos qué medidas concretas se pueden hacer por eso pedimos ayuda a diferentes organismos que creo que mejor dicho creemos que tienen cierto poder de acción ante esto que está pasando porque seguramente hay personas que sepan bastante más que nosotras sobre qué se podría hacer pero por ejemplo un tema que sale recurrentemente como posible medida es que el anonimato de las redes sociales se hace a cierto punto porque puedes mantener tu anonimato pero por ejemplo en una red social como puede ser Linkedin yo no recibo nunca este tipo de comentarios porque en ese en Linkedin se sabe cuál es tu nombre tus apellidos dónde trabajas tu trayectoria entonces no suelo recibir este tipo de comentarios muchísimo menos lo que no he recibido nunca jamás son insultos o amenazas como sí que hemos recibido en otras redes sociales donde insulta a una persona que no tiene ni su nombre ni su foto ni eso pero lo dicho este a mí me parece un tema y un debate muy complejo en el que nosotros no tenemos absolutamente toda la información pero lo único que sabemos es que algo se tiene que poder hacer para que este sector no continúe acaparando tantísimos mensajes y cada vez más porque cada vez más personas que nos dedicamos a esto decidimos o deciden porque yo ahí continúo dar un paso atrás un paso en el lado Muy bien muchas gracias Isabel Maribel sobre la alternativa a esta avalancha de información negacionista ¿cuál es tu propuesta o tu reflexión? Como alternativa pues como he dicho es que no hay una sola son muchas o sea hay que trabajar en la multiplicidad de técnicas y de estrategias contra la desinformación y a veces o sea podríamos estar mucho tiempo hablando de ejemplos concretos porque lo vemos todos los días hay veces que te funciona más un artículo de prebanking que decir esto es un bulo o depende también del grupo de tipo de persona que va a recibir uno u otro producto hay personas que si ya se han informado antes les va a funcionar mejor y hay personas que que ya pues a lo mejor digamos que no pertenecen al nicho comunicativo del cambio climático están más esto que se llama población general o bueno simplemente que no se informan tanto sobre clima pero si confían en maldita y entonces cuando ven que les llega algo utilizan el bot de whatsapp que tenemos o entran en nuestra web y si ven que pone bulo pues ya está entonces hay que poder hay que hacer todo lo que se pueda hacer en una palabra no podemos pensar que hay una solución única lo decían también ante los compañeros no es una sola cosa muchas gracias y ahora antes de darle el turno a José Antonio Moreno hay otras dos preguntas una es de José Ramil que pregunta sobre el tema de la circulación de los océanos si puede interrumpirse a partir del 2025 y pregunta si hay un análisis pues si hay precisamente Isabel Moreno tiene un tweet en el que profundiza por si quiere leerlo y una pregunta de Ivanka Dueta que pregunta si es preciso mantener Twitter como espacio de debate si sigue siendo eficaz bueno pues José Antonio y luego estas dos preguntas breves para finalizar José Antonio vale ¿respondo yo también a lo de Instagram o o estás muteado disculpa podrías hablar sobre cómo fomentar las áreas de futuro vale pues a ver creo que depende del medio y que se pueden seguir distintas líneas por ejemplo he estado en congresos académicos donde había gente estudiando mucho las ficciones climáticas y cómo se estaba abriendo camino un tipo de narrativas que no se trata tanto de ubicar los relatos en las distopías sino en no utopías sino en situaciones en las que lidiamos con el cambio climático con las herramientas que tenemos de forma imperfecta y de forma más o menos realista entonces no sé hay desde cómics hay novelas ficción películas series esto es un universo así que quizás lo que falta es que se haga un poco más mainstream como que vende más una distopía y una catástrofe en el cine y en la tele que no un futuro en el que nos podemos ver representadas todas y haciendo las cosas como deberíamos hacer no sé ahí ya entran temas psicológicos y de marketing que no controlo del todo pero creo que es un avance importante y además también creo que en las redes sociales puede que en Twitter no pero en Instagram al menos sí o en TikTok hay un nicho muy grande de eco influencers que ya muestran este tipo de narrativas no solo a través de acciones que deberíamos hacer más mainstream o hábitos sino también como compartiendo solo buenas noticias tipo pues esta iniciativa ha funcionado en tal país o en tal comunidad autónoma o en tal sitio y son temas que normalmente no llegan a los medios de gran difusión entonces no sé quizás que los medios incorporasen estas historias como también dice el informe centrándose en soluciones y así podría ser interesante pero bueno supongo que el tema emociones y la predilección que tenemos a las historias catastróficas en general tiene un papel ahí también importante gracias José Antonio nos dice José que no era exactamente la pregunta como la he formulado preguntaba sobre el posicionamiento en internet de este tipo de información pues remitía a Isabel porque lo explica a ella si quiere Isabel y Eru también el artículo claro efectivamente esto se posiciona muy bien en internet porque tiene mucho éxito es que José Antonio ha dado la clave de esta cuestión nos molan muchísimo las historias catastrofistas nos molan muchísimo los futuros distópicos claro es que es la ficción y en este caso te estás imaginando una famosa película en la que de repente aparece una gladiación de la noche a la mañana y ese futuro llama muchísimo la atención entonces claro esta información se ha posicionado muy bien en internet porque ha causado muchísimo interés claro es que es una situación que jolín vaya tela claro y una cosa que comentábamos también Edu otros divulgadores y yo es que claro se ha puesto el listón nivel que cualquier otro riesgo aunque sea muy grande parece que no es nada comparado con que vayamos a tener una glaciación increíble desde la sociedad de agricultura ecológica y agroecología consideran que ha de haber sinergia entre entidades y personas que trabajan tanto en temas ambientales y agroalimentarios con el de la comunicación y divulgación y están haciendo un trabajo de contrarrestarla a través del rigor científico con el proyecto Sembrando Narrativas que Alimenta y lo quería recoger por último esa pregunta de Ivanka ¿sigue Twitter siendo una plaza un foro donde se debe mantener el debate aunque fomente una virulencia con los cambios recientes que ha habido en esta plataforma o en esta red social no sé Eduardo ¿tú quieres comentar algo? Sí está claro que Twitter es tóxico ahí se concentra también todo el negacionismo el retardismo el acoso y demás pero ahora mismo la alternativa no es marcharnos lo comentaba Isabel tenemos compañeros como divulgadores como Andrés Escribá que ha decidido dar un paso a un lado tomarse un descanso y está claro que Twitter es un espacio hostil pero la alternativa no puede ser que nos vayamos porque los retardistas negacionistas acosadores y demás perfiles no se van a marchar van a seguir ahí así que bueno es complicado conjugarlo luego claro Twitter es el principal nicho donde se concentra este tipo de personas porque es público todo el mundo puede acceder todo el mundo puede verlo pero también hay otros muchos espacios donde se concentra también mucho odio TikTok también tenemos los grupos de Telegram que aunque no los vemos hay grupos privados de Telegram con miles de personas y ahí vamos es un caldo de cultivo impresionante al final Twitter porque es un espacio abierto tú puedes ver todo lo que se escribe pero hay muchas otras plataformas y redes que yo diría que son incluso peor y el problema es que no no vemos en general lo que se escribe muy bien pues si puedo es que a la pregunta de José Ramil quería decirle que sobre es que es muy interesante muy buena pregunta cómo hacer que que cambie el posicionamiento de en Google de los buscadores de la desinformación y la información veraz decir que hay hay una solución que por ejemplo malditas se está haciendo lo que pasa es que por ejemplo en el caso de la MOC no se puede aplicar hay un acuerdo con Google no sé exactamente cómo se formaliza ese acuerdo o sea eso yo no lo sé pero en maldita colaboramos con Google en el sentido de que cuando decimos cuando lo planteamos un bulo no solo en maldita el resto de verificadores también cuando algo es un bulo y lo hemos categorizado como bulo Google lo identifica o sea nosotros dejamos una notificación y Google pone nuestro artículo o el artículo de la agencia de verificación antes que todo lo demás lo pone arriba del todo de las respuestas que te da el buscador entonces por ejemplo si buscas en caso de coches eléctricos que siempre me viene a la cabeza porque hay un montón de bulos un coche eléctrico explota en Sevilla pues Google va a identificar lo que tú estás buscando y si ya hay artículos de agencias de verificación que han determinado que eso es un bulo va a salir primero el artículo de la agencia de verificación o si no primero el segundo entonces esto se hace esto existe yo considero que es una solución muy buena lo que pasa es que por ejemplo en maldita solo podemos hacer eso con lo que hemos categorizado como bulo en el caso de la AMOC tenemos un artículo también publicado que sacamos ayer pero no es como sabéis muchísimo más complejo de abordar entonces no hemos nosotros hemos puesto la categoría de es un bulo que la AMOC vaya a a colapsar en 2025 pues para empezar porque no podemos o sea a los futuribles no les podemos llamar bulos simplemente porque no sabemos no podemos leer el futuro no podemos decir que no va a pasar algo dentro de dos años porque no estamos ahí entonces en este caso no estaría funcionando y sí que pues sigue ese problema del posicionamiento sigue pero bueno hay una solución parcial para que lo sepas muy bien Maribel pues con esta información finalizamos agradecer de nuevo a ECODE y a todas las personas que habéis participado tanto en la mesa redonda de la entrevista como ahora en la presentación confiamos en que el informe este sea un primer pasito o un pasito más dentro de esa andadura hacia apostar por la acción climática pues nada más muchas gracias hasta otra ocasión gracias